Tienes talento, cultura, manos bonitas, es tu estancia Cantas, actúas y pintas, pides poemas, todo lo suje Tenis Cañete Has nacido artista lucera, se te nota en la cara, tienes mucho poder Irma aquí abajo y verás, como cambia tu vida, es muy fácil ganar Eres la reina del pop, la vida sin nombre, un montón de ilusión Eres, actúas y alcohol, una foto borrosa, una flor sin olor Una foto borrosa, una flor sin olor Una flor sin olor, una flor sin color, una flor sin olor Lloraré, lloraré las penas, lloraré, 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 lloraré Álvaro Silva Lloraré las penas Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo Y no sé cómo se libera, con corazón enamorado Esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza del dolor Veo pasar las penas Veo pasar las noches por mi cruda soledad Al llegar el alba sé que tú me extrañarás Y no sé cómo se libera, lloraré, 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 lloraré las penas Ellos son los nuevos participantes de Rojito En el lamento de este corazón ilusionado En el año 2006 ¡Gracias! ¡Gracias!